¡Vamos a bailar! ¡A bailar, quiseñero! ¡Vamos a agarrar los pecados marxistas! ¡Agua, la tina! ¡Quebran la Bolivia! ¡Quebran la Bolivia! ¡Ese es mi suero! La suerte a los padres nos toca, pensás solo en mí Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer Dale pues Eso es bueno ya Eso es bueno